el vídeo de hoy me trae recuerdos a un vídeo que yo hice hace un tiempo atrás de dos distros que buscan imitar el look and feel de windows si son particularmente proyectos que a mí puntualmente no me gustan el proyecto que vamos a ver hoy sé que a muchos les va a interesar porque hay que decirlo el mundo de ubuntu es un mundo con muchos muchos seguidores fieles seguidores que están contentísimos con la distro más un plus este va a ser un ubuntu con el look and feel de windows y sin snaps con lo cual puede llegar a reenamorar a todos aquellos que les gusta ubuntu pero detestan los snaps así que quizás sea un ubuntu para todo el mundo vamos a verlo después de la intro hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a esta nueva entrega acá en el canal que estamos como verán siempre buscando distros extrañas distros raras que nos generen algún asombro ojalá ojalá asombro este o simplemente para chequear las y después del vídeo a lo mejor dirán vale la pena o no vale la pena la decisión siempre va a ser de ustedes y ustedes son en definitiva los jueces de de esto no así que concretamente les estoy hablando de anduinos y no confundir con arduino que es esa plataforma de software y hardware de placas integradas que se usa mucho en robótica y ese tipo de cosas o automatización por ejemplo en el hogar y cuando tiene se pueden hacer muchas cosas con arduino esto no es arduino se llama anduin o es un nombre un tanto extraño hay que decirlo me adelanto a decirles algo no es una distro es un resping es un resping de ubuntu o sea que podemos decir tranquilamente que esto es un ubuntu puro y duro sólo que le han quitado snaps y le han colocado una interfaz que aquellos que vengan del mundo de windows se van a sentir seguramente muy pero muy cómodos vamos a la pantalla bien gente querida acá estamos en la página web de anduinos puntocom y bueno ya de entrada vean esta captura es claramente un intenta hacernos sentir que estamos en windows 11 sí bueno es un sistema totalmente gratuito es open source licencia gpl y nos dice que acá acá hay un tema dice que anduinos es una está basada en debia sí y apunta a facilitar el todo lo que es la transición desde windows a ubuntu manteniendo un digamos un look and feel que nos haga sentir que estamos digamos no no es tan fuerte el cambio de acuerdo pero en realidad dice debian veis cuando en realidad está basada en ubuntu está basada en ubuntu ya van a ver tiene todos los repos de ubuntu no tiene repos propio es una es un ubuntu así como dije en la introducción puro y duro sí bueno quizás ponen debian por el hecho de que ubuntu está basado en debian no sé si se referirán a eso pero bueno es un ubuntu sí bueno tiene una página web bastante linda sí con buenas con capturas eso siempre se agradece para que uno ya vaya como mirando qué es lo que con qué se va a encontrar y nada no es no hay mucho más para ver tenemos acá el botón de descarga si el botoncito de descarga y como verán la acá está la última versión que está en estable versión final y tiene digamos el peso del archivo hizo de la imagen hizo es 1 punto casi 1.7 gigabytes o sea que es muy liviana no es como el ubuntu original que pesa como 6 gigas que es gracioso nos reíamos en algún vídeo con yo yo de que de que con yo yo fernández de que parece que traía películas pirateadas el último ubuntu pero éste no esté 1.6 o sea 1.7 redondeando lo bastante bien yo ya lo he descargado sí y lo tengo acá listo para probar y lo vamos a instalar porque quiero ver qué instalador usa también por supuesto así que larguemos estoy probándolo en máquina virtual miren qué bonita la el loguito que tiene me gusta lo estoy probando en máquina virtual en genome boxes le he dado 4 gigas de memoria ram le he dado este 30 gb de espacio en disco así que creo que con eso para hacer una prueba estamos más que bien y arrancó anduinos arrancó andy anduinos vamos a cambiar la resolución de la pantalla ahí está y vamos a pantalla completa bien bien la verdad que si está está bastante bien logrado en el estilo windows 11 si bastante bien logrado ya lo vamos a ver en profundidad pero ahora lo que vamos a hacer es instalar que instalador tendrá vamos a ver trae el viejo y querido ubiquity buenísimo buenísimo seleccionamos el idioma este es un instalador súper conocido vamos a seleccionar nuestro teclado vamos a decir que instale las actualizaciones y los códex multimedia fantástico me gusta la elección del 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 instalador bueno acá tengo un solo disco así que le vamos a decir que haga una partición a automático y que salga es que salga con fritas vamos a continuar ahora vendrá la parte de usuarios seguramente localización bueno esto siempre pasó en ubiquity me marca que salta está donde acá está más o menos mendoza o sea salta está por acá arriba ahí está hoy 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 se me fue ahí está y sigue siendo salta salta no es tan grande no llega hasta acá les aviso muy bien usuario francisco bueno esto vamos a dejar está muy largo esto vamos a poner el lg r guión virtual y el resto lo vamos a borrar lgr contraseña súper pero súper y este es imposible de desafío a cualquiera que adivine esa contraseña y le damos a continuar y esta cosa va a arrancar y yo voy a volver cuando termine de instalar ah 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 Tenemos GDM que nos está recibiendo, el gestor de sesiones de Genome, porque no sé si se los dije, pero acá estamos en Genome. Bien, vamos a volver a corregir el tema de la pantalla, aplicamos, perfecto, y acá estamos. Miren este entorno, pasa pero bastante fiel en lo que han logrado para parecerse a Windows 11. Panel inferior, gracias a la extensión Dash to Panel y el botón que emula bastante bien, es una copia muy fiel al menú de Windows 11, logrado con Arc Menu, otra extensión. En el lado izquierdo tenemos el complemento del clima, que no me tomó mi ubicación, me está dando el clima de San Francisco, California. Al medio tenemos claramente el botón inicio, acceso directo a Firefox, a archivos y a la consola. Y en la parte derecha tenemos aquí el botoncito de las unidades extraíbles, genial, el botón que controla todo en Genome, este botoncito que controla volumen. Tenemos para elegir si queremos tema claro o termo oscuro, vamos a probarlo a los dos. Bueno, la conexión, proxy, acá vamos a poner, dejamos, digamos, los perfiles de energía, lo vamos a dejar en equilibrado. Y el acceso a la configuración y para apagar o bloquear pantalla. Y por último, no, por último no, acá tenemos el relojito con el calendario, que ya trae acá el complemento de reloj mundial. Si ustedes instalan la aplicación de Genome Clocks, aquí también se integra eso con los relojes. Entonces, en este caso de Seattle, de New York, el tiempo estándar a nivel UTC y Beijing. Y acá tenemos el clásico botoncito chiquitito para minimizar todas las ventanas. Tenemos íconos en el escritorio, bien, bien a los Windows. Miren, veamos, está de por sí, está en tema oscuro. Por sí está en tema oscuro. Vamos a cambiar esto, vamos a poner en Light. Ah, me cambia hasta el Wallpaper. Me cambió hasta el Wallpaper. Y ahí tenemos el tema Light. Como verán, han colocado que la vista no sea de ícono, sino de lista. Bien a lo navegador de Windows. Me gusta más el tema oscuro, no sé qué les parece a ustedes. El tema, claro, como que lo veo demasiado brillante a la vista. Vamos a volver al tema oscuro y se acabó el problema. Queda mucho más lindo. La verdad que no está feo, ¿eh? Veamos. Está todo en castellano, me parece bárbaro. Bueno, Ubuntu nunca tuvo ese problema de que queden cosas en otros idiomas. Cambiar el fondo. Y bueno, no, le han puesto dos fondos nada más y se acabó la historia. Ya que estamos acá en configuración, vamos a ir en apariencia, por ejemplo. Posición de los íconos, mostrar la carpeta personal. Solamente tenemos para cambiar lo que son los íconos del escritorio. Vamos a ir al acerca de... Y aquí estamos. Y en el acerca de... Como verán, es un sistema operativo de 64 bits. No tiene versión de 32. Y tiene una versión de Genome un tanto antigua. La 42.9, ¿sí? Y utiliza, miren, X11. No está en Wayland. ¿Bien? Sí, así que se ve que, bueno, apuestan a lo confiable. Al viejo y confiable X11. Aplicaciones pre-instaladas. Trae, la verdad, claramente muy pocas. Pero, ustedes discúlpenme, yo voy a cambiar una cosita en el Arc Menu. Porque necesito ver las categorías. Y acá, esto de verlo así todo amontonado, no me gusta. Vamos a ver, vamos a ir acá. A la disposición. Disposición tradicional. Tengo una distrito. Tengo acá, esta no la conocía. Enterprise. Veamos. Veamos qué pasa con Enterprise. Bueno, acá sí tengo categorías, ¿sí? En accesorios, trae el navegador de archivos, el editor de textos, que es el de Genome, sí, claramente. Bueno, ya tiene instaladas las extensiones para jugar con eso. El programa de meteorología, que vamos a indicarle de paso cuál es nuestra localización. Aquí estamos. 18 grados. Pero, no me cambió acá. A ver. Creo que si ponemos ahí. No. acá me está mostrando la información de salta y acá otra cosa de todas maneras yo por ejemplo a este lo volaría porque es redundante, ya tengo la información del clima aquí en este botón todo integrado de todas maneras se lo ponen porque bueno, tienen que emular el look and feel de Windows pero lo pueden reemplazar con hay tantas extensiones que le pueden poner acá y aquí a ver, como hago yo para cambiarle a ver, toquemos acá ubicaciones esta la vamos a sacar y vamos a poner la mía a ver, salta, busque, busque ahí está listo ya agregué mi ubicación, se acabó y bueno de acuerdo a este applet hacen 22 grados y de acuerdo a este me están haciendo 18 que creo que este es más preciso que este 22 grados a esta hora no están haciéndoselo aseguro bueno vamos a ver entonces sigamos con los accesorios tiene la aplicación de relojes y BIM bien en gráficos Shotwell nada más simple herramienta del sistema tenemos un creador de memorias USB con imágenes ISO aplicaciones al inicio bueno el botón de configuración Genome Disk App Store vamos a ver cuál es me imagino que será la tienda de Genome herramientas de red y el instalador GDB esto seguramente nos va a abrir Genome Software no me abrió el navegador tienda de aplicaciones vamos a cerrar esta pestaña dice esta es la tienda oficial de aplicaciones para arduinos aquí vas a encontrar las aplicaciones más populares empezá a explorar ahora y ah y nos da instrucciones para hacerlo por terminal o sea es curiosísimo esto no tiene entonces a ver déjenme mirar vamos a seguir mirando porque me parece que le han llamado tienda de aplicaciones a una página web donde en realidad lo que tiene son instrucciones para hacerlo desde terminal en internet tenemos Firefox el Remina y Transmission juegos el ajedrez Sony de video Cheese Rhythmbox como reproductor de música el grabador de sonidos y la aplicación de videos todas las aplicaciones GTK todas las aplicaciones Genome viene con lo justo y necesario de hecho no hay ni siquiera apartado de oficina o sea que acá hay que viene muy pelada algo que a mí no me desagrada tiene Baobab el analizador de uso de disco la calculadora captura de pantalla caracteres bueno todos estos son programas que vienen así de digamos de de la suite de Genome bien tipografía registro monitor de sistema y el visor de documentos no trae categoría de oficina porque no tiene suite ofimática como verán bien y no tiene otro centro de software gráfico o sea acá no hay Genome Software no hay nada lo que hay son instrucciones que curioso bueno a ver tiene le veamos el lado positivo es una distro pensada para los que dan sus primeros pasos y se me apagó ¿qué pasó? no toqué nada yo ¿qué pasó acá? ahí está ahí volvió toqué sin querer quizás alguna tecla de bloqueo no sé es una distro como les estaba diciendo que está pensada para aquellas personas que vienen del mundo de Windows y la transición sea un poco más menos dolorosa este lo cual no me parece mal no me parece mal hay que decirlo no es una y se me cerró ¿no? acá acá hay un hubo un bug bueno con pinzas agarrenlo porque estamos en máquina virtual ¿sí? pero como les decía no no trae mejor dicho trata de emular el paradigma de escritorio de Windows para alguien que llega y quizás necesita sentirse cómodo ahora a la hora de instalar aplicaciones no se la hacen para nada fácil porque lo están llevando a la terminal con instrucciones y bastante simples por lo que veo bastante sencillas pero sigue siendo la terminal es más está en inglés un usuario que no maneje no domine el idioma se va a encontrar con problemas así que punto negativo que no tenga tienda de software gráfica y al mismo tiempo vamos a darle medio punto positivo porque les va a servir para aprender ¿sí? le veamos el lado positivo van a aprender por ejemplo a ver ¿qué podemos instalar? navegadores tenemos Google Chrome Chromium Firefox Microsoft Edge Opera Visual Studio Code Sublime JetBrains tiene Telegram WeChat Cuckoo que no sé qué cuerno será Cuckoo Zoom Slack Discord Internet Services Cuckoo Music otra vez Cuckoo acá ¿qué es esto de Cuckoo? a ver ¿qué será Cuckoo Music? a ver vamos a hacer una búsqueda es una plataforma china olvídate no hay ninguna forma Nextcloud a ver reproductor media VLC Spotify MPB Yes Play Music no la conozco ¿qué vamos a instalar? a ver navegador no porque ya tengo Firefox editor de código tampoco para comunicación podría ser Telegram ¿sí? que sería útil tenerlo VLC no lo vamos a instalar ya tiene reproductor de video Spotify tampoco MPB tampoco vamos a instalar vamos a instalar Gimp y me dice que Gimp es una aplicación de código abierto verificada por Arduino esto me parece que es humo puro pero bueno acá están las instrucciones hay hasta están las instrucciones para ponerle el plugin para que se vea como Photoshop a ver vamos a abrir la terminal y vamos a hacer el proceso de instalación ahora tengo que actualizar también y a ver listo termino Gimp y ahí está Gimp versión 2.10 le digo el genome anda fluido pero estoy en máquina virtual y se lo siente fluido como si fuese nativo posta les digo la verdad que se lo siente se lo siente muy bien bueno vamos a seguir las instrucciones para que luzca como Photoshop vamos a ir a temp nos pide que vayamos al temp hagamos un mkdir para crear este pero esto lo vamos a tener que hacer a ver como ah no si me dejó y acá vamos a clonar de git a ver a ver a ver ahí está terminando listo creamos otro directorio y acá vamos a pasar esto miren está acá listo ya mandó todo lo que descargamos a ese nuevo directorio y ahora borramos el directorio temporal anterior para que no quede sucio ahora vamos a abrir el gimp y veamos si funcionó oh si si miren que lindo que está el foto gimp foto gimp señores al pedo esto porque la verdad que gimp anda bárbaro sin necesidad de que se parezca a Photoshop le digo sinceramente es más me costaría un perú usar gimp así con esto porque ya me acostumbré a la interfaz de gimp pero pero bueno para los que está bueno está bueno para los que vienen y los hace sentir un pelín más cómodo supongo este a ver que vamos a instalar acá a ver en oficina porque no tiene nada libre office vamos con libre office que es un infaltable y si hay que hacer un sudo apt install sudo apt install libre office y quiero ver si tengo que poner el me va a instalar el idioma bueno ya vamos a ver vamos a instalar también el de los estilos para que no se vea feito vamos con todo ya que estamos mientras se instala libre office vamos a abrir una ventana nueva de terminal y vamos a hacer un sudo bueno no un sudo no hace falta hacer un sudo pero no vamos a editar nada un nano etc apt sources punto list y como verán acá tenemos está basado en ubuntu yami que no me acuerdo que ubuntu es el yami tiene están los repos oficiales de yami si como verán son todos los repos de ubuntu todos los repos de ubuntu si vamos como no me acuerdo para que les voy a mentir vamos a hacer una cosita ubuntu yami es el 2204 si o sea que es el LTS viejo si es el yami jellyfish está basado en una LTS viejita ok bueno perfecto o sea esto está recontra remil estabilizado les digo por eso debe ser que anda tan lindo porque es una versión que todavía tiene soporte pero ya tiene sus añitos bien ya me instaló Gimp vamos a oficina que ahora ya tengo ya tengo la categoría creada y abrimos libreoffice y abrió rapidísimo no me instaló no me instaló el paquete de idioma y está usando una versión un tanto antigua de libreoffice que es la 7.3 si bueno está bien están configurados repos viejitos de todas maneras que quiere que les diga a mí no me afecta eso tranquilamente lo puedo usar porque para mí la estabilidad es lo máximo y la verdad que este sistema está bueno en ese sentido lo siento muy fluido muy fluido y bueno voy a cerrar acá tenemos herramientas de descargas matrix qubit torrent deluxe juguete utilidades pueden entrar en google earth insomnia no sé que es insomnia creo que es para evitar que el sistema entre en suspensión bueno hay varias cositas más desarrollo podemos instalar docker herramientas de data de bases de datos máquinas virtuales virtualboxes o virt manager y juegos donde acá podemos instalar minecraft minecraft uff esto le conozco gente que le va a gustar esta distro a ver que hay que hacer para instalar minecraft hay que agregar mil cosas me parece a ver hay que instalar el launcher de mohang.com es un dev de minecraft.dev esto de mohang.com me parece que es seguramente una página de china y bueno la verdad que las intuiciones son muy simples bueno tenemos steam estelarium que no sé lo que es estelarium si alguien me lo quiere decir ah es un planetario de código abierto muestra el universo en 3D está buenísimo esto y está el jueguito este de 0AD que es como un jueguito de estrategia al estilo civilization creo yo como verán 0 en juego 0 un desastre si juego de estrategia en tiempo real bueno esta es la tienda de aplicaciones que no es más que una página web con instrucciones para usar la terminal lo cual tiene punto negativo ya lo dije y punto positivo también ya lo he marcado van a aprender si van a aprender a usar la terminal y a perderle el miedo a la terminal así que está bueno por ese lado está bueno ahora no es 100% amigable con el usuario que recién se inicia desde ya se lo digo pero bueno instalar el programa no fue tan fácil y seguramente en los repositorios podré instalar si se me da la gana el Genome Software vamos a hacer una búsqueda sudo apete search Genome creo que es así soft Genome guión software veamos si tengo razón si ahí está sudo apete install Genome software y listo ya tienen aplicación gráfica bueno no hay mucho más para ver o sea esto es lo que lo que nos ofrecen y no sé qué les parece a ustedes les gusta la distro es un ubuntu super basado en el 2204 o sea que digamos van a tener bastante estabilidad es una LTS sin snaps sin snaps a eso no le mostré no tiene snaps posta where is snapd no pasa nada si pongo snap list uy cualquiera puso list otra vez ahí está no se ha encontrado la orden snap si pueden instalar flatpacks pueden instalar docker pueden instalar app images y si quieren también por supuesto pueden instalar snaps pero por defecto no los trae que es algo que a muchos le va a gustar esa noticia este así que es como que es un ubuntu para todos los gustos no está mal eso no está mal esa idea este y la verdad que el tema el tema es bonito elegante sinceramente tienen como verán una cierta transparencia las aplicaciones de la GTK le da un toque de elegancia que quieren que les diga a ver vamos por parte yo usaría este sistema no me siento más cómodo en donde estoy si ahora si tengo que elegir esto o windows 11 vamos con esto pero pero con los ojos cerrados voy con esto si vamos a vamos a quiero ver una cosita más monitor del sistema recursos mire me está haciendo uso de 1.3 GB de memoria RAM o sea el uso RAM estándar de Genome CPU 2% 1% 3% 4% por ahí te hace un piquito pero se queda ahí o sea que tiene el consumo estándar de Genome no es que se va se explota o sea que esto comparado con un windows 11 es mucho más ágil y liviano se siente muy ágil el sistema ya se los dije se siente todo muy muy fluido 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 siempre en máquina virtual me tiende a arrastrarse acá no la verdad que se siente muy muy fluido el sistema y está muy lindo no me desagrada no me desagrada nada que ver la sensación que tengo ahora que con la que tuve cuando probé este commander y bueno esa otra distro que también son este como spins pero para parecerse a windows y nada más esta no sé me da como mejor mejor sabor de boca mejor vibra bueno no hay mucho más para mostrar esto ha sido anduinos nuevamente no confundir con arduino esto es anduinos y bueno ubuntu sin snaps y apariencia de windows bueno gente querida espero que a ver yo sé que hay mucha gente que le gusta ubuntu y que quizás no le gusta snaps y acá van a tener un ubuntu con snaps y con genome me acordaba de fanOS fanOS es más o menos un concepto similar o sea es un ubuntu sin snaps pero con open box la idea es que buscar que sea un sistema super liviano por ahí los administradores de ventanas no son del agrado de todo el mundo acá van a tener un genome no es la última versión claramente tampoco es la última versión de ubuntu pero van a tener un sistema super estable van a tener un sistema muy muy ágil muy ágil muy fluido y con una apariencia que de última la pueden retocar como se les dé la gana porque ya saben a ver aquellos que ya tienen un tiempito en línea saben que agarran eso y lo tunean y lo dejan como se les dé la gana pero si no así out of the box o a una persona que agarró su equipito y dijo le pidió a alguien che instálame un sistema operativo porque no puedo más con Windows 11 bueno agarró un sistema operativo le instalan esta 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 respin no es una distro este respin y la persona se va a sentir dentro de todo muy a gusto ¿si? y hay que indicarle que mira para instalar programas hay que seguir estas instrucciones y si no hacer un pasito extra que es instalarle Genome Software y nos vemos en el corso gente hasta acá llegó el video de hoy un video más sobre Ubuntu así que nada espero que los disfruten espero que compartan el video como siempre muy agradecido a todos los que se suscriben a todos los que comentan a mis dos productores generales un abrazo enorme y acá siempre bueno como verán les dejo la forma de ayudar y colaborar con el canal nos estamos viendo entonces en la próxima entrega en otro episodio en otro capítulo acá en la Garza Resistente los quiero mucho cuídense chau